Bueno amigos, quiero contarles una gran noticia y es que me acaban de fichar como arquero en un club, la verdad que es muy importante para mi En Argentina, soy Dibu, el club de ellos Dibu lo fichó, pero soy el arquero de la Reserva ¿Cómo se llama el club? Sacachispas Sacachispas, pero eso ya existe ¿Cómo se llama? Fulbito Fútbol Club Estoy muy contento de ser jugador del Fulbito Fútbol Club Arquero titular, muy bien No, en realidad jugando a la pelota el otro día me lastimé No se ve pero tengo, este dedo lo tengo así y este dedo lo tengo para allá Entonces, no, no me pisé No, dije a la mierda porque... Está bien el dedo, me hice un anroyos X y quedo piola Bueno muchachos, vamos a jugar entonces Ah, no dije de qué era El reto de hoy es chilenas y goleas A ver expliquen cómo es el reto El que me dice algo Se trata de hacer chilenas y goleas y listo Como yo tengo el dedo lastimado, voy a ser arquero A ver, a hacer una demostración Yo soy buenísimo haciendo... No, yo me quedo, yo me quedo No, pará, duelo de uno contra uno Va a ser uno contra uno también Ok, esta la muestra Es un sobrepique Uy, quité bolea y sobrepique Ahora te va a decir que es media chilena Ahí va Entonces hagamos cuántos son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Todos saben con quién quieren? Sí, yo con cuatro No, no, no Sí, pero eso es una falda, son los mejores ¿Por qué? ¿Y por no? Ah, vamos a algo No, pero así queda mejor el sorteo Bueno, amigos, vamos a definir así Vamos a empezar haciendo un mundialito El que mete el gol elige a su compañero de equipo Porque uno tiene que tirar centro y otro tiene que hacer la volea No, pero es más lejos, más lejos, más lejos Arranca el mundialito No lo pude sacar, bueno Pero no puedo caminar, no vale, eso es trampa Primer gol, ¿a quién elegís? Pero, pará Vos sos de Boca y él es de River ¿Lo elegís igual? Sí, que él va a tirar a los centros Pero en ese año no descendieron Uuuuh ¿Vos no hiciste el año que descendió River? Pero esto es la mufa No, si fue después No, no, pero como sabían que estaba en la panza Ataja entonces Benja Yo no puedo atajar Ahí va Simón A ver yo que va, le pega Uuuuh Buena, era buena, era buena Ahí está Salva, tenés el arco libre Gol Bueno, Salva, ¿a quién elegís? Pero eh, me dijeron que soy Marla Esperá, solo tengo que decir algo Nos tocó pareja Defensor y arquero, eh Esos son todos mediocampistas y delanteros, eh Bueno, se la bancan, se la bancan Alejo ¿Qué? Vos decís Lo que importa no es la posición Lo que importa es la calidad Sí, sí Pero tampoco hay calidad No, tampoco Jajaja Re mala suerte, b*** ¿Está confiado? No, no, no No, no hagan eso No, no, no Pero ¿cómo le vas a tirar la pelota? Eh, pero la vas a no buscar Tampoco la tiré a la celda de allá Atajo yo, me la banco ¿Tenés más fe para atajar? Sí, atajó Amigos, ¿se acuerdan que me habían fichado como arquero? Duré un tiro Literalmente un tiro Pero bueno, ha sido un honor Eh, pero no vale Vos tenés guantes A mí ni guantes me dieron Pero no, ¿cómo no importa? Muy poco profesional Bueno, a ver ahora A ver la excusa ¿Cómo es la excusa? La excusa que le dio Era la parte de abajo de la pelota Ahora va tu turno No, pasa que es muy bajito No, a ver Che, pero atajá toda vos No puede ser así Tuvieron cinco tiros, ¿no? Sí, falta uno más Falta un tiro más O sea, yo no sé si es último Porque yo tengo mucha ganancia ahora Pero si vas último Sabés cómo lo tenés que hacer para ganar A ver, hija, van ustedes después de esta, ¿bueno? Ahí viene el centro Le tenía que pegar igual No, 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 no sea malo con tu compañero A ver, a ver, sos arquera atajada, por Dios Uno de prueba, a ver Sigue siguiendo de prueba Era de prueba, era de prueba Todas de prueba, no, todas de prueba, no Dale, vos podés Eso fue el tuyo, chabón A ver, vas dentro Vas dentro Hola Viste, no era tan difícil Era meter el gol y listo Estoy medio mal de la voz Voy a hablar así Voy a hablar así Listo No me sale Tienen que ser dos O si no, la final de nosotros Bueno, ahora el equipo de Salva y Simón Ahí va Viene el centro Ahí está De cabeza Bueno, este es el segundo A ver, Salva Viene el centro Última, última, última Viene el centro Ahí está Un trofavor que el viento es... Vamos ¿A dónde? ¿Qué pasó? Se me dio el centro Puede pasar Puede pasar Ahora sí Che, muy buenas Muy buenas las chancletas A ver Bueno Hay final Entre vos Y vos Contra vos Y vos Entonces El equipo De Thiago y Alejo Contra el equipo de los Benja Vamos Viene el centro ¿Qué vale? Mira ese centro Benja, tu bull no valió porque no fue bolea Fue así ¿Qué? ¿Qué? No fue bolea ¿Pero qué? No me roben Tienen cuatro tiros más No, la tiró más Amarilla Viene el centro Está bien Un buen centro Un buen centro Un buen centro Para no ganar todavía Pero uno tenían que meter Uno El arquero Muy bien el arquero Un centro No, cabeza no vale No pueden meter las bolegas Es impresionante Bueno Si metes una Ya está Ya ganan Tienes tres oportunidades Va a venir el centro De la afa A ver Viene la bolea Era buena Era buena Este fue el mejor centro Que ven toda Este fue el mejor centro En todo el video Y la fecha A ver Viene el centro Obligado a meter para ganar Tener que meter Esta sí o sí Para ganar Si no Puede ser la última bolea Viene el centro Esta la bolea No Sí Estuvo cerca Estuvo cerca Cuatro centros A no me quedan Ese centro Y ya hago Dale No largo Ahí va el centro Atención Va el centro A ver el centro Se frenó Pero fue increíble A ver que tal el centro A ver que tal En el centro Están Golazo 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 Meja Que pensaste Cuando venía la pelota Pensaste que la metías O pensaste que se iba A cualquier lado Dije Tengo que pegarle más alto Porque le estaba pegando Tipo le estaba pegando Y le estaba lequizo Bueno Venga Venga Terminamos el video acá Felicidades a los ganadores Se ganaron Un aplauso Bueno Muy bien Segunda vez Yo sé Harry Kane De los videos Bueno Amigos Espero que les haya gustado El video Fui arquero Muy poquito tiempo Pero fue divertido Ser arquero Salario era de 3 centavos Pero bueno Te comportaste bien Por la inflación Me quedó en nada Bueno Fulito Fútbol Club Gracias